Interesante, el movimiento zapatista cuando se levanta en el 94, dice lo que queremos es que se acepte nuestra dignidad ante todo. Toda la palabra dignidad viene de digno, en la dignus, en latín. Y justamente significa aquello que es lo absoluto del fin, es decir, detrás de lo cual ya no hay algo que lo fundamente. Los medievales decían la persona es lo más digno en el universo. La persona humana, nosotros, ya no es un medio para, decía Kant, la persona no es un medio sino que es un fin. Y entonces es lo que fundamenta todo lo demás. Ahora, una vida digna se dice con respecto a cuando falta. Voy a decir, normalmente aceptamos que una persona es tratada con dignidad porque es un fin y no un medio. Pero cuando dice, un momentito, trátame con dignidad, es porque le está faltando la dignidad. Lo están tomando como un medio. Entonces, dignidad significa el medio como fundamento de todos los, el fin como fundamento de todos los medios. Eso es la dignidad. Y por eso que no tiene valor, porque el valor es, dijimos, la mediación en tanto mediación. O es decir, un medio en tanto que es medio para, tiene valor. En el momento que deja de ser medio, deja de tener valor. El agua no es valor. Tiene una cualidad de ser valiosa en tanto se integra a un proceso en el que es medio. Ante una persona que tiene sed, el agua tiene valor. Pero si nadie tuviera sed, el agua dejaría de tener valor. Y esto lo usa Marx sobre todo en la economía, cuando dice, el sujeto vivo no tiene valor. Por favor, en estos días estaba leyendo un poco el internet, un colega que me hace una crítica larguísima. Quiero saber quién es para tomarlo en serio y quizás hacer un diálogo con él. Pero entre las cosas que no sabe, es la diferencia para Marx entre fuerza de trabajo y trabajo vivo. Fuerza de trabajo es el uso que yo hago de mi vida y debo reponer, porque al hacer algo gasto energía y materia y tengo que reponer. Y entonces la fuerza de trabajo tiene valor. Pero el sujeto humano, que tiene la fuerza de trabajo, dice Marx, no tiene valor. Y tampoco tiene valor la naturaleza como tal. Porque la naturaleza es un fin y no un medio. Y por eso entonces que la dignidad también se aplica al mundo vegetal y animal. Si destruyo yo una planta por destruir, falto a la dignidad de la vida. Ahora, si la uso para un fin, la uso como leña, entonces también ese objeto natural tiene valor. Pero en ese caso no puedo nunca hacerlo con el ser humano. Cuando uso un ser humano como medio, lo destituyo de su dignidad. Por eso que debo tratarlo de una manera que no sea medio. Bueno, pero sobre todo la dignidad de la vida la vamos a ver en la política en cuanto que somos sujetos vivos, pero que tenemos de la vida ni siquiera un derecho, porque somos vivos y el ser vivo es la fuente de todos los derechos. Quiere decir entonces que también la vida humana como digna es fin de todos los fines y nunca medio. Bueno, podemos continuar, pero vamos a ver que además la dignidad de la vida se juega, en el caso del ser humano, en que debemos ser responsables de la vida libremente. Y es en la libertad en que entonces la vida se ejerce con dignidad, no como un esclavo, sino como un libre. Y esto va a ser el segundo principio, el principio del consenso. El bien de la comunidad como comunidad viviente se va a vivir en su dignidad si es que todos los miembros han en principio tenido consenso de cómo vamos a manejar la vida. Y este es un segundo principio formal y ya no un principio material. Vamos a ver eso un poquito enseguida. Eso con respecto a la vida de dignidad, por supuesto lo que interesa es una vida digna, pero hay maneras de ver. Otra cuestión, yo estoy dando un curso más largo, tres veces más largo que este. Entonces, alguno dice, pueden escuchar esta clase ya grabada en otro lugar. No, ese curso va mucho más lento, tres veces más lento y no nos sirve, porque estos son 16 clases y la otra van a ser 40 clases. Entonces, el que quiera repasar estas clases, sería bueno que vea la grabación que está a disposición, espero, en la UNAM. ¿Estamos con, tenemos la reproducción de la clase y se puede acceder? Pregunto, sí. Bueno, perfecto. Entonces, esta clase mejor escucharla en la UNAM. Hay otro curso donde es mucho más extenso y no nos sirve porque es más lento. Por lo tanto, voy en temas que ya he expuesto. Bueno, hoy es la clase sexta y el tema del programa que está en mi página, en cursos, y se abre el programa donde dice curso UNAM 2021, 21, pero donde dice tema, si aprietan otros puntos no aparece el programa, sino donde dice tema aparece programa, y este es el tema sexto, la construcción institucional del orden político vigente. Estamos en la primera constelación para tomar conciencia de cualquier orden político vigente, sea el que fuere, y todavía sin ver en él dominación, injusticia y demás. Estamos como definiendo los términos de una política para después la constelación 2 y 3, ya desarrollar el tema más concreto. Y en el libro grande de la política, la liberación, son los parágrafos 20 y 23. Ahí son más de 100 páginas las clases de hoy. Así que pueden ustedes ir viendo de dónde se inspiran. Lo más directo son las 20 tesis de política. Dijimos en ese círculo con dos líneas que la temática de la filosofía política tiene por lo menos tres grandes capítulos o temas. Y lo divido así, nivel A, nivel B, nivel C. Los principios políticos, normativos, las instituciones, perdón, no, no, la praxis, las instituciones y los principios. Ya en la clase anterior hablé de los principios. Ahora voy a hablar de las instituciones. Pero tanto los principios como las instituciones tienen tres niveles. Un nivel material, un nivel formal y un nivel de factibilidad. Entonces, esto, aunque yo hable ahora en nivel B, A, material, formal y de factibilidad, me voy a tomar de nuevo un poco de tiempo para insistir qué es lo material de la política, qué es lo formal de la política y qué es lo formal de la política y qué es la factibilidad, tanto en las instituciones como en los principios. Volveremos en el futuro dos veces al tema. Las instituciones, tomándolas en la clase de hoy, es un tema muy debatido. Y es un tema debatido a veces más en la facultad que en la sociedad. Digo así porque ciertas posiciones de extrema izquierda, truquista pero aún anarquista, se da más en la universidad que en la sociedad. En la sociedad no hay ni el uno por mil de anarquistas. Ni han pensado el tema. Pero en la universidad donde entramos a discutir teóricamente, sí, un vacunín y sobre todo el anarquismo tradicional tiene cierta escuela. El truquismo como crítica al estalinismo. Piensen que el estalinismo justamente creó un orden institucional, el tema de hoy, la institución, muy fuerte en la sociedad soviética. El partido gobernaba nunca habiendo sido elegido por el pueblo. Justamente ahora hay un partido nuevo en México que se llama Morena y por primera vez tiene que elegir sus autoridades. Y ahí se ha armado un jaleo. Porque el presidente sugirió que, bueno, mejor quizás no hacerlo tan complicado y hacerlo con una encuesta. Lo que pasa es que una encuesta no funciona. Y además no está en el estatuto del partido. ¿Qué significa elegir autoridades por encuesta? Sobre todo es de un partido muy complicado. No votan todos los ciudadanos. Porque si todos los ciudadanos votan por las autoridades de un partido, pues podrían elegir el peor candidato para que así el partido se venga abajo los que son oposición. Quiere decir que solo podrían votar los del partido. Porque es una elección de las autoridades del partido. Bueno, todo esto es lo que se está batiendo estos días. Si hay elección o encuesta. Eso en la Unión Soviética pues nunca se realizó. Los bolcheviques eran un grupo pequeño. Estaban en la clandestinidad. Nunca eligieron externamente el partido ni las masas, tampoco sus dirigentes. Y entonces tenía una institucionalidad muy fuerte. De arriba hasta abajo que con la muerte de Lenin y la subida de Stalin se transformó en una dictadura. Pero no en el proletariado, sino en la burocracia. Que en realidad empezó a ser la pequeña burguesía zarista. Y burguesa que había antes de la revolución rusa del 17, que se apropió el partido porque el obrero y el campesino no estaban en capacidad de entrar a dirección de un partido. Así que paradójicamente el partido comunista soviético se llenó de la pequeña burguesía zarista. Y estos hicieron ahí una nomenclatura que fortificaron al partido sin nunca haber una elección popular. Por eso el Trotsky, que llegó a México exilado y fue asesinado aquí por los estalinistas, hablaba de que la revolución debería continuar perpetuamente y no fosilizarse en un institucionalismo como dictadura aparente del proletariado. Nunca habiendo el proletariado, habiendo sido llamado a una elección. Esa es la temática un poco en la izquierda. Y bien, eso llevó a hacer pensar que las instituciones son por naturaleza dominadoras. Y ya les he nombrado el caso de Holloway que dice cambiar el mundo sin tomar el poder, o es decir, transformar la sociedad, pero sin tomar el poder del Estado, que es una institución. O es decir, cambiar el mundo sin instituciones. Y esto es imposible. Y cuando digo imposible, va contra el principio de factibilidad. Pero entonces hay que preguntarse sobre la naturaleza de las instituciones. Y ahí viene otro debate, el debate con Foucault, Michel de Foucault. Foucault, miembro del Partido Comunista Francés, empezó a hacer una crítica muy fuerte a la institucionalidad del Estado. Mostrando, de una manera muy interesante y crítica, de que en realidad el poder no lo tiene solo el Estado, sino que está difuminado en muchos ámbitos de la sociedad. Estudia, donde se domina el cuerpo y la institución es un tipo de dominación. Y entonces estudia él las cárceles, o los psiquiátricos, o la escuela, y otro tipo de instituciones que la burguesía en Europa ha tenido como instrumento de dominación. Y el Estado es uno, pero no es el único, y es peligroso. Entonces, una corriente más bien anti-institucionalista en la izquierda. Pero el problema es que sin instituciones no puede haber transformación. Pero la institución es ambigua, aún más, es equívoca. La institución puede ser de dominación o puede ser de liberación. Y hay que saber entonces cómo manejar las instituciones a partir justamente de los principios y las prácticas. ¿Qué es una institución? Bueno, ahí sería bueno contar con la posición, por ejemplo, de un Niklas Luhmann. Es un gran sociólogo alemán que murió no hace mucho. Luhmann. Luhmann. Con dos Ns y con un H. Niklas Luhmann. Que, en cierta manera, superó la posición de un Parson, que son los sociólogos más bien funcionalistas. Es decir, piensan un sistema y ahí sus partes. Y entonces, ¿qué sería una institución? Una institución, ya algo lo he sugerido, pero ahora vuelvo a repetirlo, por supuesto, no puede existir sin sujetos individuales. Pero los sujetos individuales forman parte de una estructura funcional. De ahí viene la palabra funcionalismo. Dentro de una totalidad, la gran categoría de todas las ciencias humanas, de la sociología, la economía, el psicoanálisis, la filosofía y todo. Dentro de una totalidad hay una cierta estructura funcional. Piénsense en el cuerpo como metáfora. El cuerpo es una unidad, es una totalidad, donde todas sus partes son funcionales. Donde el estómago hace una digestión, pero de esa manera ahí subsume los alimentos para alimentar a todo el cuerpo. Pero, a su vez, ese estómago funciona gracias a un sistema nervioso que hace cumplir sus funciones. Y esto lo hace el cerebro, pero el cerebro no puede vivir si no es por el estómago que, a su vez, digiere la materia y la energía para que el cerebro funcione. Y a su vez, y cada uno de los órganos, la más perfecta de todas las estructuras funcionales que existen en el universo, es nuestra corporalidad, donde cada parte es a su vez funcional con la otra y moriría sin su colaboración, si me permiten la palabra. Quiere decir entonces que hay una unidad funcional, hay un todo sistémico. Claro, los sistemas sociales no son tan perfectos como el sistema biológico de nuestra corporalidad, que tiene una unidad extraordinaria, del cual hemos descubierto muy pocos aspectos, porque todo se define desde nosotros. Pero también así funcionan las sociedades en donde cada individuo participa a una estructura donde cumple una acción esperando o teniendo la expectativa de que el otro cumpla la suya, y así mutuamente se determinan y va funcionando el todo. O es decir, ahora está prendida la luz. ¿Quién la prendió? Bueno, ¿quién la instaló primero? El electricista. Pero el electricista entonces está detrás de esta luz, pero a su vez, ¿de dónde sale la electricidad? De una institución que produce la electricidad y a su vez de un ingeniero que está conectado con aquello. Y entonces, yo tengo luz gracias a una funcionalidad. Además, cuando yo llego, aprieto un botón y espero que se aprieta la luz. O es decir, yo preveo la función de los otros y entran dentro de la complementaridad de mi acción. Yo espero que los otros cumplan y si no cumplieran, entonces de pronto el todo funcional desaparece y es una crisis. Toco para abrir y no hay luz. Y entonces ya me quedo oscuro y no hay clase. Y eso va a dar una cantidad de consecuencias. Las instituciones son situaciones funcionales de los seres humanos participando dentro de un todo que funciona sistemáticamente. Sistema viene de sin en griego, con. Un tema significa lo que se pone, lo que se pone con, lo que se compone, eso es un sistema. Uno se pone junto al otro y determina al otro y a su vez es determinado. Es una determinación determinante, determinada, funcional en un todo. El ser humano inevitablemente siempre fue institucional y entonces ahí ya empezamos a destruir la posibilidad de pensar en un primero individuo liberal, del cual yo siempre hablo, que es un individuo, que es un individuo, se pone en relación con otro, como dice Hobbes, pero en función de disputa, de guerra, hasta poder uno matar al otro. Esto no sería sistémico, no sería funcional. Por lo tanto no habría institución, sino que la institución es algo que se programa conscientemente a posteriores y eso sería el contrato. Pero lo que pasa es que el ser humano jamás pudo ser homo sapiens, sino fue en una comunidad ya funcional siempre. Desde antes de ser sapiens, era un primata superior ya en función de un todo. Quiere decir que la institución se da inevitablemente como punto de partida. Pero la acción individual de la que hablé en la primera clase, la praxis, es también ella siempre funcional, de tal manera que es correlativo. El individuo es funcional dentro de un todo estructural que determina a su vez al individuo y entonces el individuo en su acción produce la institución en su relación con los otros, pero a su vez ha sido producido por la institución dentro de la cual nació. Pero esa institución no es por naturaleza dominación. Ahí viene la equivocación. El capital puede ser una institución dominadora. El machismo puede ser una institución de género dominadora. El racismo también, etc. Pero no habría género humano, ni podríamos vivir sin funciones de servicio de uno a otro, que es lo que posibilita la reproducción de la materia, la energía, el poder comer y el poder crecer dentro de la sociedad. Ahora, yo digo el poder comer, pero la sociedad también produce la comida. Y la comida entonces la digieren, si vale, todos sus miembros, aunque hay algunos que son los que producen la comida y son los agricultores, pero eso a su vez reciben la electricidad de los electricistas y el carpintero, el agricultor no sabe nada de electricidad, pero prende su lamparita y usa su mesa que se le hizo un carpintero, etc., etc. Es inevitable la existencia de comunidad y en la comunidad es inevitable la existencia de instituciones siempre. Lo que pasa es que también la dominación se hace institucional. Si yo organizo la monarquía a los Hobbes, entonces institucionalmente, diría Hobbes, renunciamos todos a nuestros derechos, pero dejamos que uno tenga sus derechos naturales y a él lo nombramos rey. Y entonces ahora el libre, el soberano, el rey, organiza todo. Y cada uno obedece y la sociedad podría reproducirse. Claro, sería una monarquía dominadora por parte del monarca. No sería la participación simétrica a los afectados en una democracia. Es otro tipo de institucionalizar las relaciones. Toda institución exige una disciplina. La palabra también es ambigua. Disciplina viene de discípulo, viene de aprender. Efectivamente, nacemos desde una institución, pero aprendemos a cumplir las funciones ya más elaboradas de esa misma institución a niveles más complejos. O es decir, nacemos niño o niña de una pareja monogámica o poligámica o poliándrica, o vaya a ser como sea, pero nacemos dentro de una pareja o de un grupo o de una organización de la familia. Mamamos esa institución. Nos determina esa institución. Podremos después liberarnos de ella o mejorarla, pero ya no podemos estar indeterminados. Estamos ya determinados por la institución. Y por la educación vamos a repetir las funciones de la sociedad. Y eso sí se llamaría disciplina. Hay todo un largo parágrafo sobre la disciplina desde Freud. Porque Freud justamente captó de una manera realmente novedosa que el ser humano es determinado originariamente por las primeras experiencias. Pero de esas primeras experiencias, el niño que nace y que todavía ni habla ni sabe caminar y que va a caminar de una manera y hablar de una manera dentro de las instituciones de su pueblo, ese niño ya está determinado por las instituciones y va a poder generar dentro de ella pura repetición o va a crear en los casos excepcionales de los grandes inventores algo nuevo. Y la vida de 999 de los seres humanos no ha creado nada nuevo, sino que simplemente ha repetido lo que las instituciones le han ya dado como determinación. Nunca absolutas. Porque el ser humano tiene un cerebro en donde las determinaciones no son absolutas, sino se presentan como posibilidades que puedo no cumplir. O es decir, soy libre. A un nivel de un ápice infinitesimal pequeño, soy libre, pero ahí significa que puedo repetir las instituciones o crear nuevas instituciones o destruir las instituciones porque soy libre. Entonces, decir que las instituciones son ambiguas, que son necesarias para la vida, pero al mismo tiempo que puede ser de dominación o de liberación, es ya abrir camino en una cantidad de posibilidades. No estoy con el anarquista que dice, todas las instituciones son perversas. Claro que ningún anarquista es tan extremado, pero de todas maneras tiende hacia eso. Pero tampoco soy conservador, que dice, las instituciones son sagradas y hay que cumplirlas siempre. Porque vamos a ver que las instituciones se fetichizan y se tornan dominadoras. Y entonces habrá en ese momento que oponerse a las instituciones. Y ese es el tema que a mí me interesa, la liberación de las instituciones, que no significa negación de las instituciones, sino creación de nuevas instituciones dentro de una tradición, pero como un crecimiento de la vida. Hay que tener entonces una visión mucho más amplia de lo que son las instituciones. Y la política es fundamental, porque si yo pienso que la revolución es permanente, la política es imposible. Porque la revolución es el momento de la ruptura, pero después vamos a ver que hay que construir lo nuevo. Pero si yo quedo en la ruptura, es el caos total y bueno, al fin nos moriríamos de hambre, porque no habría nadie que trabajara la tierra, si no estaría pensando cómo destruir la dominación del trabajo en la tierra, pero no trabajaría, y así en todas las funciones. Esto va a ser luz para el presente en México. Un gobierno no puede ser perfecto, no puede nunca ser perfecto. Este es el principio de imposibilidad que funciona en la física, en la química y en la política. Si yo digo, un móvil puede ser eternamente móvil, esa es una ley de la mecánica, pero es un postulado, porque ningún móvil puede ser eternamente móvil, porque tiene alguna inercia que en un momento se va a parar. Pero queriendo intentar el móvil perfecto, por ejemplo, se inventó la rueda, porque transportar algo de un lugar a otro sobre el hombro, es mucho trabajo, pero si yo logro inventar una rueda y ponerle un eje y hacer un carrito y poner la piedra arriba del carrito, ya lo puedo transportar. ¿Por qué? Y porque las ruedas están sosteniendo el 99% del peso de la roca y yo solamente lo estoy empujando. Quiero llegar al móvil perfecto de la piedra que se mueva infinitamente, imposible, pero al menos no es tan difícil como la piedra que está en el suelo y pesa y para moverla hay que moverla con toda la fuerza del cuerpo, pero no es ahí solo. Si además de la rueda con su eje para el carro le hago un camino, en vez de estar ahí andando en campo traviesa con huecos y que entonces mi carro no avanza, ya enderezo el camino y entonces lo logro llevar más rápido para llegar al ideal que es el perpetuo móvil que no puedo nunca alcanzar, pero que intento y por eso voy avanzando, pero después para que la tierra resista mejor el carro con su rueda redonda, pues lo hago de piedra como hacían los romanos en el Mediterráneo extraordinario ver los caminos romanos que tienen unos huecos a distancia de un metro cincuenta y era porque los carros de tanto pasar hacían un hueco hacia adentro y entonces ahí podían andar mucho mejor porque tenían como unos rieles invertidos en la roca y entonces los carros iban a buena velocidad, habían logrado acercarse al perpetuo móvil, pero nunca van a llegar porque es una asíntota. Esto funciona en la física, en la política es igual. La política perfecta es imposible. Me acuerdo un curso que yo daba al movimiento Sin Tierra en Brasil, muchos jóvenes y políticos, y digo, mire, la política no es perfecta, por lo tanto el reino de la libertad de Marx nunca lo vamos a alcanzar. Cuando yo terminé mi clase me vino un joven como de veinte años, me dijo, ¿cómo usted dijo que nunca vamos a alcanzar el reino de la libertad? No, somos humanos, vamos a lograr un sistema mejor, pero no perfecto. Apa, si no logro yo el sistema perfecto, entonces no me interesa entrar a la política. Era un idealista, pero peligroso. Porque creía que la política podía llegar a eso. Entonces, es fundamental el saber que la política nunca es perfecta, por lo tanto es imperfecta, por lo tanto comete errores inevitables, es la parte no perfecta, y los errores inevitables se pueden acumular. Y entonces, por eso se dice que el sabio en la política aprende de los errores, porque ve por qué cometió el error, lo discute, encuentra la causa y corrige el error. Ese es el sabio. el corrupto comete un error y lo oculta, para que crean que es muy bueno y perfecto, pero se le van acumulando los errores y al final hace una cosa pésima y no sirve para nada. O es decir, es necesario saber que las instituciones no son perfectas, y hay que encararlas sabiendo que van a aparecer errores. Ayer, por muy más lejos, un alumno vino a mi clase, se quedó un rato y después dijo, maestro, tengo que hablar con usted. Sí, yo mire, yo entré por fin a un puesto en un municipio y me dieron un puesto y yo estuve muy contento, no tenía empleo y entonces entré a trabajar, me lo dio una autoridad de morena y entonces empecé a trabajar y me dijeron, usted la función es que cuando una persona venga a pedir un permiso, usted le diga es tanto dinero porque tiene una lista y le pide el dinero. Entonces, la persona que quiere le da el dinero y él se lo da a otro empleado el cual después le da el permiso, pero eso no entra al fondo del Estado si no se queda en el bolsillo de los empleados. Corrupción y es morena. Entonces, yo digo, qué barbaridad, no, es humano, pero vamos a hacer, le dije, anda a la Comisión de Honestidad y Justicia y di el nombre del responsable y acúsalo y también con la senadora y ese señor hay que mandarlo a pasear que está corrompiendo a la gente. La política no, no es posible que yo diga, yo entro a la política si es perfecta, pero si es imperfecta yo me voy, entonces los buenos se van y se quedan los corruptos y entonces ¿quién entra? Si la política es dominación, yo, a mí no me interesa dominar a nadie, me quedo haciendo otras cosas y la política queda en manos de los dominadores. Entonces, ese es un problema ético y es un problema teórico. Entonces, por eso la factibilidad lo posible debe nunca tener como objetivo un régimen político perfecto. Tiene que tener como objetivo un régimen político mejor que el actual y irlo construyendo sobre la marcha y eso a veces logra concretarse y hablaremos en el futuro. Entonces, ni anarquismo ni conservadurismo porque las instituciones también se fetichizan y por lo tanto el que dijo hay que respetar las leyes no siempre. Hidalgo que estamos en una semana hidalguense y se hace se habla del héroe pero no se pone uno en la situación del héroe y entonces cada uno de ustedes son hidalgos y cada uno de ustedes son exigidos a ser hidalgos. no no ya un bravo hay que malos que los mataron seguimos matando a los que hacen hidalgos hoy y nosotros muchas veces entonces en vez de mirarlo como objeto véanlo como sujeto vístanse y digan las leyes de india pues lo definen como colonia no acepto voy a luchar en contra y aunque era un cura que no sabía nada de armas ni de ejército se metió y porque como era bastante mal militar pues rápido lo tomaron Morelos era mejor y otros eran buenos militares no es tan fácil ser buen militar entonces claro pero él creyó que tenía que entrar esa tarea hidalgos se levantó contra la institución del colonialismo y contra leyes de indias quedó ilegal era ilegal no es cierto entonces también dijo como ya les he dicho al diablo con las instituciones de España alguien dijo lo mismo o mejor dicho Hidalgo no lo dijo lo dijo alguien y se dijo que barbaridad ese es el tema de hoy mire estamos tratando el tema al diablo con las instituciones si son injustas y en la segunda momento van a ver ustedes cuando la institución ambigua se transforma en dominadora y entonces hay que destruirla eso significa la emancipación de México de España y lo hemos festejado el 16 y 15 de septiembre hemos festejado la segunda constelación pero estoy en la primera donde la ley todavía es justa la ley es también una institución pero puede venir en el en la arqueología de la política la ley justa puede devenir injusta y por eso se dice no hay que dormirse sobre los laureles porque usted puede recibir un laurel porque es una cosa muy buena y la repite y la repite y empieza a ser mala y usted la sigue repitiendo y entonces se durmió sobre los laureles y ahora contra ti que tenías laureles pero ya estaban secos entonces había que poner nuevos laureles pero no es así se dan cuenta casi toda la filosofía política se hace para conservadores desde lo vigente cuando funciona y para los revolucionarios contra lo vigente como dominación el asunto es ser revolucionario cuando hay que revolucionar y hay que ser constructor cuando hay que constructor todo el tema es saber los tiempos y qué es lo que se hace en cada caso y entonces por eso hay que tener una política completa que es lo que yo intento no un temita otro temita y son temitas en filosofía política se estudian temitas pero nunca se estudia todo el sistema para poder tener una visión de conjunto hay entonces instituciones materiales son aquellas instituciones políticas que tienen que ver directamente con la vida y si tomamos por ejemplo un estado y vemos las secretarías del estado hay una secretaría de economía y el que dirige puede ser un abogado puede ser un artista puede ser muchas cosas y no un economista pero tiene que tomar medidas en el nivel económico si no es su equipo o su partido o lo que sea pero hay que tomar decisiones económicas como que no mire todas las que hay que tomar todos los días que los impuestos que que intereses se cobran mira ahora los hutíes de Yemen con unos de estos nuevos aparatos le han bombardeado a Arabia Saudita pues en los lugares donde acumulan el petróleo y se ha hecho un caos en la Arabia Saudita de paso tendríamos que saber historia para entender lo que está pasando ¿no? pero no nos forma ni la primaria ni la secundaria ni la universidad para leer el diario o es decir el 99% ni sabe lo que es un hutí hutíes de Yemen y lo que es Arabia Saudita y porque se están peleando los árabes entre ellos ah porque los árabes son zunitas y los yemenitas son shiitas y claro Irán es shiita tiene influencia persa y entonces hay que saber mucho la diferencia es un problema religioso están luchando católicos contra protestantes y tirándose bombas hubo la guerra a los 30 años entre católicos y protestantes en Europa y se firmó la paz de Westfalia en 1688 que hicieron la paz y dejaron tirarse bombas porque no había pero se la están tirando allí quiere decir que hay conflictos a nivel económico y el económico es directamente relacionado a la vida una secretaría de economía es una institución material del Estado material en cuanto que su contenido tiene que ver con la vida si la economía anda bien los mexicanos comen más tienen mejor casa tienen mejor vestido tienen mejor educación dejan de ser pobres son esos problemas políticos y ya lo creo pero para el liberalismo hay que separar la política de economía y para el marxismo la política es solo economía entonces hay que tener una visión más compleja en este punto y saber que el nivel económico es fundamental para la política este no es un curso de filosofía de la economía podría hacerlo y también me llevaría mucho semestre porque tengo mucho hecho sobre eso pero este es de política pero es como dije otra vez es donde la política se cruza con la economía y entonces la política tiene instituciones económicas cobra impuestos cobra aduanas justamente Trump le pone ahora aduanas más fuertes y cobra más a los productos chinos y declara desde el poder ejecutivo político una guerra económica con la China es a un nivel material entonces tenemos el campo político como punto de partida tenemos el campo político y el campo económico que se cruzan y el político tiene una cierta gestión de lo económico no como empresario dirigiendo una fábrica pero rigiendo las estructuras económicas de toda una sociedad y tiene que entender economía o hacerse de consejeros que permitan entender todo esto miren lo que ha pasado en Argentina Macri un neoliberal pésimo con ninguna capacidad estratégica hizo un debacle económico y pidió al Fondo Monetario Internacional una enorme cantidad de dinero que por la presión de Estados Unidos le dio el Fondo Monetario Argentina le dio tiene unos 100 mil millones de dólares el banco y le dio nada menos que 55 mil millones o es decir le dio el 55% de los fondos que presta el fondo enorme y eso fue por presión de Trump para apoyar a Macri que se estaba fundiendo y para que no volviera un partido popular en Argentina como podría haber sido en este momento Morena en México y bueno ahí es una decisión política en el nivel económico y como estamos dentro de un sistema capitalista hay que ver como se entiende entonces allí había que tener muy claro muchos temas porque así como hay anarquistas y conservadores en las instituciones también se toman distintas actitudes posiciones políticas en el plano político se habla de una revolución contra el capitalismo como tal porque se atribuye al capitalismo una cierta explotación del trabajo y el origen de la pobreza de la clase obrera entonces alguien podría hacer una revolución como la que hizo Fidel Castro y el Che Guevara una revolución socialista es posible a corto a mediano a largo plazo el zapatismo propone una revolución más allá del capitalismo más allá del liberalismo volviendo a la comunidad como punto de partida es posible a corto plazo para toda la población urbana o quizás fuera un ideal a plantearse a largo plazo y la solución adecuada a la temática actual de la pobreza en el mundo pero que va a durar un siglo un siglo y medio para realizarse entonces en la política no solo vale el proyecto mejor hay que ver la factibilidad y la factibilidad a corto a mediano y a largo y a largo plazo puede ser dos siglos y a corto plazo puede ser mañana y mediano plazo puede ser una década no es lo mismo esto es para que ustedes empiecen a entender donde estamos en México hoy muchos van a decir este gobierno es una reformija lo dicen mis compañeros de izquierda del cual yo formo parte y algunos marxistas del cual yo conozco a Marx muy bien y teóricamente con respecto a uno que me criticaba el otro día en un artículo teóricamente lo que Marx dice acerca del capital es adecuado y en ese sentido yo soy marxista pero lo que pasa que eso que es la esencia del capital no se logra superar a corto y mediano plazo va a ser a largo plazo y después de mucha historia y mucha lucha ya las revoluciones ¡pum! octubre del 17 y cambiamos el mundo ya no van a funcionar en el futuro miren miren en la Unión Soviética hubo una revolución en el 17 ¿y qué pasó con la subjetividad de los rusos y de los de Kazajastán y de otras grandes repúblicas absorbidas cambió subjetivamente empezaron a pensar de otra manera el consumo la ética y todo se vino abajo en la Unión Soviética el Estado y la gente adoptó al día siguiente pues el neoliberalismo ¿qué pasó? salieron del muro de Berlín ya lo he dicho pero lo voy a repetir cruzaron el muro de Berlín felices de que rompieron el muro y pasaron a la Europa Occidental y lo que querían era comer plátanos no habían comido plátanos nunca porque no llegaba la exportación tropical de Guatemala a los países socialistas eso es lo que buscaron más allá del muro o tendría que haber roto el muro y quedarse ahí y decir bueno ahora ellos tienen que aprender la nueva subjetividad que nosotros tenemos el campo político es atravesado por otros campos materiales ecológico cultural voy a hacer así voy a hacer así y estos determinan acá un nivel material de la política que es justamente el nivel de los problemas sociales también de la política y entonces tenemos ahí una una posibilidad de empezar a entender hay un nivel material de las instituciones pero hay un segundo nivel que es el nivel los sujetos de una comunidad cumplen con las exigencias materiales pero lo hacen no solamente individualmente sino lo hacen comunitariamente tienen que llegar a acuerdos como afirmar la vida el como es la manera como es la forma como se afirma la vida y a ese nivel es donde se encuentra Kant Kant no le interesa la materialidad él dice el imperativo consiste en obra de tal manera y en alemán de tal manera es una palabra muy chiquita es so s o so obra así así es una palabra chiquita pero habla del como la forma la manera el procedimiento obra con un procedimiento donde la máxima de tu voluntad que es el juicio práctico que ya he explicado valga como ley universal o es decir que todo otro en tu lugar haría lo mismo y debo decir que esa exigencia de obrar así es del la conciencia ética es estéticamente expresada para los niños por un autor italiano que inventó Pinocho Pinochio el Pinocho que cuando decía una mentira wow se le alargaba la nariz eso cuando yo era niño me apasionaba y había una película Pinocho y yo la veía y se lo traga la ballena y todo pero es una historia poética y cultural maravillosa de lo que es la conciencia ética porque el chiquito que tenía en su que era la conciencia es la conciencia ética que decía Pinocho has hecho mal y entonces se le alargaba la nariz eso es una manera de hacer las cosas hacerlas bien o hacerlas mal claro en la política ¿cómo llamamos eso? hay que leer a Habermas o a Apple Habermas toda su obra la primera etapa hasta el 1934 era un miembro de la escuela de Frankfurt izquierda socialdemócrata que conocía mal a Marx pero conocía bien a muchos otros autores y que ahí se convierte al pensamiento de Apple y le llama la razón discursiva entonces claro hay que estragarse todo Habermas me duró años para poder ahora en una clase dar una indicación mínima pero es genial porque entonces trabajando el imperativo categórico de de Kant lo actualiza al siglo XX y que dice primero somos miembros de una comunidad ya superamos el liberalismo individualista y para que algo valga ¿qué significa valer? ¿qué significa validar? ¿qué significa validez? es válido aquello que todos aceptan la validez de un procedimiento o de un juicio es la aceptabilidad de ese juicio aceptabilidad no estoy hablando la aceptación que ya es realizada la aceptabilidad cuando una comunidad acepta algo cuando da las razones cuando algunos da las razones que los otros no pueden refutar porque no tienen mejor argumento y dicen bueno tenemos que aceptar lo que has dicho porque no sé cómo destruir tu argumento es una teoría de argumentación racional pero cuando una comunidad discute distintas posiciones y cada uno da libremente con igualdad de derechos sin violencia etcétera su opinión cada uno y logran racionalmente aceptar todos una porque es la única que se sostiene por el momento eso en la que estamos de acuerdo es el consenso y eso como todos hemos participado libremente es válido y como es válido lo que se haga a partir de eso que es válido es legítimo y desde el fundamento de la legitimidad se hacen las leyes y ahí aparece la legalidad mira voy a decir una ley es respetada cuando es legítima y es legítima cuando todos yo también pude participar con igualdad de derechos y no por violencia sacó una pistola y dijo vota y si votas en contra te pego un tiro no no dámela los argumentos y si no no te acepto todo eso es lo que trabaja Habermas en la razón discursiva demuestra el tipo de racionalidad no de la democracia liberal sino de la democracia como mayúscula y punto la única que es cuando un pueblo tiene consenso porque ha participado legítimamente en igualdad y ha llegado a un acuerdo eso lo que Bartolomé de las casas escribió en un libro de regis potestatis en 1536 la legitimidad del rey se funda en el consensus populi el consenso del pueblo lean esto en las 20 tesis pero si ya quieren leerlo mejor lean la obra grande ahí hay un debate con todos los filósofos contemporáneos y se demuestra la fuerza de esta cuestión la democracia no es más que la institución del consenso válido eso es democracia porque la gente dice democracia es votar 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 es un momento en el que efectivamente se comprueba empíricamente de que todos han participado y por eso que el voto tiene que ser obligatorio el que no vota no puede hacer ningún trámite más en el estado no puede inscribirse ni pagar impuestos ni nada tiene que usted votar y te ponen el sellito porque es obligatorio es la más grande obligación de un participante entonces la democracia es la institución a estamos hablando de institución es la institución de la legitimidad de todo lo que haga un gobierno representativo esto es de fondo si se entiende eso se entiende lo que está pasando en México pero entonces se entiende también la dificultad de una encuesta no es lo mismo elección que encuesta encuesta se pide la opinión y puede ser un mal encuestador puede estar mal hecha la encuesta la puede maniobrar una élite se sugirió al partido gobernante elegir sus autoridades por encuesta y en un programa de Aristegui yo no estuve en contra de la encuesta porque lo había propuesto el presidente yo mostré las dificultades de una encuesta legítima y entonces ven la filosofía sirve pero después se ha descubierto que en los estatutos del partido gobernante no hay encuesta como modo de elegir sus autoridades y ahora hay que decirle al señor presidente es un problema porque para hacer una encuesta hay que reformar el estatuto del partido y eso lleva mucho tiempo y si no se hace cualquiera puede objetar lo que se elija ven entonces cuando uno tiene claro los principios puede decir mire yo estoy de acuerdo con lo que está pasando pero a veces yo voy a hacer la autocrítica el filósofo no es un ideólogo de ningún partido sino que es un teórico de la política que ayuda a justamente definir bien los términos de la política entonces no parece que puede usarse una encuesta porque sería muy fácil refutarla bien pero encuesta o elección están hablando del segundo tipo de instituciones las instituciones que voy a llamar formales pero formales de nuevo no por la forma de la mesa sino por la forma de hacer un acto por el procedimiento que uso y entonces debe ser un procedimentalismo legítimo y entonces hay que ser demócrata porque es la única manera de poder gobernar no hay otra al principio se pensaba en las monarquías que los dioses justificaban no había otra manera era correcto luego la aristocracia que eran los mandarines en la China o en el feudalismo los señores feudales y al fin en Venecia y en la política moderna ahora sí llega a entenderse que la única manera de poder llegar a tener leyes e instituciones legítimas es por una institución que se llama democracia que es una institución que permite la legitimidad por el consenso de un pueblo y eso es racional ya no es emotivo lo emotivo también inclina a ello entonces hay un principio que obliga que para que algo sea legítimo tiene que ser consensuado pero hay instituciones de consenso el votar es una institución y más el Estado mismo es una institución también de consenso porque todo lo que va haciendo son a través de leyes y esas leyes lo hace un cuerpo legislativo el que está constituido por representantes los cuales representantes no son la sede del poder pero son los delegados por el pueblo para ejercer el poder en su nombre y estos entonces dictan las leyes por acuerdos y esos acuerdos son válidos a todos los ciudadanos porque entraron en el juego de manera clara objetiva y en base al consenso del propio pueblo entonces vean ustedes que el principio normativo es aquel que dice debo llegar a acuerdos para ver cómo afirmo la vida porque si no Hitler era también vitalista Hitler hablaba de la vida de la Lebensraum del espacio vital y hablaba de la vida de la raza alemana y era vitalista con tal pero quien decidía acerca de la vida el que tenía la visión de conjunto el dictador Hitler no el pueblo entonces eso sería un principio materialista pero no formalmente constituido el liberalismo propone al contrario que la elección del representante sea lo esencial pero no no habla tanto del contenido de la forma como se decide todo en la política entonces el liberalismo tiene cae en un formalismo en donde se separa completamente de lo económico y dice lo económico tiene una lógica y es autónomo de la política la política se ocupa del Estado y de la elección de los representantes ahora inmediatamente después opina que el Estado y el representante es el lugar de la soberanía y hemos visto estos días en nuestras fiestas patrias como ya en 1814 en la constitución de Apacitkan ya se hablaba de que el pueblo es la sede del poder y eso quedó hasta la última de 1917 el pueblo es la sede del poder y es sin embargo el Estado un instrumento de procedimiento de cómo se ha de afirmar y hacer crecer la vida de los ciudadanos segundo principio normativo y segundo tipo de instituciones y hay un tercero nivel es la factibilidad en la política y eso entonces ya aclaras definitivamente se puede hacer lo posible porque hacer lo imposible es imposible y entonces suena bien pero hay que ver si yo quiero hoy hacer algo que en realidad quizás pueda hacerlo a largo plazo hoy es imposible y entonces imponerlo hoy es o dictadura o desastre no puedo imponerlo tengo que ver que es lo posible y vuelvo a decir México 3000 kilómetros con el país más poderoso de la tierra militarmente armado hasta los dientes con el capital más grande financiero industrial y demás no podemos hacer una emancipación completa con un capital país tenemos que muy inteligentemente ir afirmando nuestra autonomía entonces una revolución a lo Fidel Castro es imposible y uno lo admira y dice bravo es como aquella novela que se llama los árboles mueren de pie Cuba va a morir de pie no se va a arrodillar pero vive una muerte lenta porque lo tienen sitiado y no lo dejan desarrollar y lo tiene cosificado es una revolución triunfante pero al mismo tiempo pobre entonces no lo juzgo es ejemplar éticamente ejemplar políticamente también ejemplo de lo que hay que hacer a largo plazo realmente con muchas contradicciones entonces la factibilidad es muy necesaria ahora la escuela de Frankfurt o Jaime Radorno hicieron la crítica a la razón instrumental la razón instrumental es la razón de los medios de lo que es posible pero dijeron alguien puede hacer algo pero lo que hace es inmoral y eso sería un puro pragmatismo sin principios y la Rosa Luxemburgo en su obra Reforma y Revolución dice los reformistas claro que pueden hacer cualquier cosa se pliegan a la realidad sin principios y son entonces pragmáticos en el sentido negativo de la palabra no, no es necesario hacer lo posible con principios éticos entonces el primer círculo lo fija el principio material hay que afirmar la vida si no afirma la vida no es políticamente justo segundo principio formal debe hacerse democráticamente con la participación de todos tercero tiene que ser posible pero un posible que sea democrático y que afirme la vida voy a decir que tenga principios éticos no que yo hago lo que venga está circunscrito a algo delimitado entonces no es la factibilidad o la factibilidad sino la factibilidad dentro de los límites de lo democrático y dentro de los límites de la afirmación de la vida quiere decir entonces que es realismo crítico realismo y entonces eso me permite a mí decir hoy México no tiene un gobierno revolucionario no no es revolucionario pero tampoco es reformista está respondiendo a una exigencia de un pueblo en esta situación dada y sería bueno pensarlo como ir creando espacio para mayores realizaciones hasta llegar al final a un cambio radical pero ese cambio radical quizás dure unos un siglo y va a ser más radical de lo que pensaba el socialismo porque el socialismo planteaba una reforma económica poner en común los bienes y los obreros ser los propietarios o el sujeto pero lo que pasa que el socialismo no hizo una crítica a la modernidad y el socialismo moderno y afirmó un sistema antiecológico miren la laguna de Baikal allá en la Siberia lo más contaminado del mundo ahí no hay ningún pescadito no descubrió en ese nivel es lógico pero es que toda la modernidad no lo descubrió hay que ir más allá ah y los postmodernos pues los postmodernos son la última etapa de la modernidad son todos europeos y norteamericanos yo no soy postmoderno entonces digo la nueva edad del mundo más allá de la modernidad más allá del capitalismo y de las limitaciones del socialismo real le llamo la transmodernidad una nueva edad del mundo cuando se realizará quizás al final del siglo XXI si la especie humana no se ha suicidado y hemos desaparecido porque la transmodernidad el tema ecológico va a ser fundamental fundamental porque la humanidad va a estar ya con la picota o la espada de Damocles de que la vida ya no va a ser posible para la humanidad y estamos viendo los presagios el hielo desaparece en Groenlandia y en los polos el plástico en el fondo los océanos por negocios o transnacionales se queman las selvas del Brasil y estamos liquidando la vida entonces lo que yo digo ya no es una quijotesca idea de que hay que hacer una nueva edad con una nueva economía y una nueva política no o la hacemos o vamos a desaparecer ahora el argumento ecológico se hace un argumento evidente científico y absoluto o cambiamos la civilización en la que vivimos o la naturaleza la madre tierra matará a su hijo porque quiere matar a la naturaleza va a ser duro va a ser como una cuatlicue veremos pero ya se hizo ahora son las seis menos dos minutos y vayan leyendo lo que está escrito para ir avanzando gracias gracias Gracias.